Recuerdos de gracia antiguo Medalla de mi ciudad, marinera universal y en sus ojos acaldecen La flor de la calle en medio, que sin coronar las tiene, va recordando su ayer Esperanza marinera, vuelva en primavera, te va a coronar Con espuma de la ola, rosario de carapá y con estrellas de la mar Y pondrá sobre tus sienes, el cantor es más que tiene, que es reina celestial Esperanza marinera, vuelva en primavera y en tu caminar ¿Quién pudiera consolarte, la pena de tu sentrante y en tu eterna madrugada? Va durmiendo el trazaje, los perfiles de una madre, te vuelva a coronar Esperanza marinera Callezalos de tus sueños, madrugada en Santa María rozando el amanecer Paso de los costaleros, la patase desde el cielo que me enseñaron a querer Un semblante que agoniza, cada miércoles precioso, perfumando mamífer Hermanitas de la cruz, amadrinando mis sueños, que ya nunca olvidaré Esperanza marinera Esperanza marinera, vuelva en primavera, te va a coronar Con espuma, con espuma de la hada, rosario de caracol, con estrellas de la mar Y pondrá sobre tus sienes, el cantor es más que tiene, que es reina celestial Esperanza marinera, vuelva en primavera, te va a coronar Esperanza marinera, lube vuelva a entrar ahí en tu caminar Quien pudiera consolarte, la pena de tu sentrante y en tu eterna madrugada? Va rumiendo en trazaré, los perfiles de una madre, que vuelva a coronar a la esperanza marinera ¡Viva! 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 ¡Viva!